Bueno, ahora sí, buenas tardes Gracias a todos, creo que ya podemos empezar, ya son las 5 y 6 de la tarde ¿Me escucha maestro? Se lo estoy escuchando Bueno maestro, entonces tú para iniciar quisiéramos que nos cuente un poco de su trayectoria ¿Cómo ha sido o cómo fue su experiencia cuando se ganó los dos Reyes de Reyes? El del 92 y el del 2017 Bueno, me escucha bien Te escucha súper claro Ok, bueno, yo inicié mi carrera musical al lado de un grande como fue Jorge Oñate Antes de iniciar con Jorge Oñate tuve la oportunidad de presentarme al festival en la categoría aficionado En el año 78 y 78 y 80 Donde obtuve por dos veces el título de rey en la categoría aficionado Cuando ya volví en el año 82 a presentarme, ya no existía la categoría semiprofesional Bueno, me contuve y empecé a dedicarme más al acordeón y a andar con muchos grandes como Diomedes, en ese tiempo, Concho Zuleta, Danías Díaz y muchos más Después de ahí tuve la oportunidad de grabar con Jorge Oñate Diez CD y en el año 92 De grabar por primera vez una puya y un son inédito Con el propósito de presentarme al festival Vallenato Donde obtuve el primer puesto como rey Vallenato Dándole primeramente gracias a Dios Por ese galardón Después de esa ruptura que hubo entre Jorge Oñate y Alvarito López Vine con Rafael Santos Duramos, hicimos tres CD, duramos cuatro años Y grabé nuevamente con Volví, me separé de Rafael Santos y tuve la oportunidad de estar con Diomedes Díaz Por nueve años Al morirse Diomedes Pues se me ocurrió presentarme al rey de reyes en el 2017 Porque me había presentado primero en el 2007 Y no se me dieron las cosas Y me preparé en el rey de reyes este 2017 El último rey que se ha hecho Empecé a pues analizarme yo mismo Cómo eran las cosas En qué había fallado Buscando fortaleza pues de uno mismo De Dios, de la naturaleza y todo Y lo logré Y hoy le doy gracias a Dios Por verme dado ese triunfo tan importante Como el rey de reyes en el 2017 Ah bueno maestro, qué bueno Y una pregunta respecto a este festival Que se viene, qué expectativas tienes Pues teniendo en cuenta que es Que es pospandemia Y que todavía hay muchas personas que no están vacunadas Aunque todos sabemos que para ingresar Ya se debía estar vacunado Pero qué expectativas tienes respecto a este festival Y quiénes se van a presentar Bueno, he estado bastante ocupadito en las presentaciones Que tengo por ahí con mi conjunto aparte Y como me toca muchas veces acompañar a Silvestre Dangón En los conciertos que está haciendo Bueno, ya hoy estoy en casa Ya tengo más firmeza de darme cuenta Qué está pasando en esta nueva edición del festival Sabes que las cosas no están fáciles Por lo que hemos pasado con esta pandemia Y mucha gente tiene miedo y eso Pero ya se está moviendo la cosa Hay las presentaciones, los concursos Y yo creo que no va a ser el gran festival Como estamos acostumbrados a verlo Y a sentirlo Pero las cosas se van Y hay como un poquito más de vida en esto Porque realmente nos ha dado muy duro Sobre todo a nuestra música vallenata A todos Y esperemos que las cosas fluyan De acuerdo a la palabra de Dios Y ya empiezo a prepararme Para las presentaciones Que se hacen a nivel de fiestas privadas Perfecto, maestro Te quería preguntar Bueno, acá primero hay una pregunta Y después de esa pregunta Si vamos un poco a un tema que queremos tocar Nos pregunta Joana ¿Qué consejos nos puede dar Para llegar a tocar el acordeón? ¿Algún truco o alguna recomendación Para principiantes? A los nuevos principiantes Que toquen el acordeón Que lo interpreten Pero con corazón Que no sea por tocarlo Que sea con Cuando hay amor En las cosas Las cosas fluyen Y se siguen adelante Que toquen acordeón Pero acordeón vallenato Para que nuestra música no se acabe Cada día Rompa barreras Y así Podamos tener Un instrumento Y un vallenato limpio Hermoso Que nunca se va a acabar Tocarlo con No olvidar la melodía En el acordeón Porque cuando se olvida La melodía en el acordeón Se olvida todo El acordeón Por eso Trae unos pites Y unos bajos Que hay que armonizarlo El bajo es la armonía De las notas Y cuando hay armonía Hay amor Las cosas Van En buen camino Maestro Una pregunta ¿Qué diferencia hay entre Acordeónero profesional Y acordeónero aficionado? ¿Qué se toca diferente? ¿Qué vale la diferencia? Bueno, yo digo que Están ahí Casi igual Porque hay muchos Acordeoneros aficionados Que tocan muy bien El acordeón Pero Un acordeónero profesional Ya tiene que ver grabado Tiene que ver pasado Por una casa disquera Ya lo Tienen que verlo conocido A nivel De Oírlo En una emisora Y esa es Una de las Una de las Primeras ventajas Y que Tiene que tener Mucha experiencia También Porque Ahí no le perdonan Nada a uno Como profesional Los ojos caen Y la responsabilidad De un acordeonero Profesional Mientras que Un aficionado Pues Dejan pasar Muchos detalles Un pele de nota Una Una marcación Del bajo Que no se haga Y así Sucesivamente Muchas gracias Maestro Maestro Alvarito Respecto a los aires Del vallenato ¿Cuál es tu preferido Para tocar? ¿O cuál fue el primero Que aprendiste a tocar Cuando empezaste a interpretar El acordeónico? Bueno A mí me gustaron Todos los aires ¿No? Porque Mi familia Tiene las raíces De De ese vallenato Auténtico Del merengue De la puya Yo creo que La puya Más conocida Dentro del vallenato Se llama Déjala venir Grabada por Miguel López Mi padre Y Jorioñate Ay mi mujer Me tiene un verso Lo aplica Cada rato Con el pobre De muchachos Déjala venir Que yo estoy aquí Contestaré En arriba Esa es una De las apoyas Que se escucha En una emisora En el festival Y antes De festival También Logró disco De oro De platino Muchas veces Para mí Uno de los temas Preferidos Es el merengue Todos Pero Me voy mucho Con el merengue Los López Somos muy merengueros El merengue Es un ritmo Alegre Similar a la puya Maestro En festival Es Se Es permitido Hacer Anticompases En el merengue En el merengue Se pueden hacer Pero en la puya No Pero no es permitido Pero lo permiten Porque Alejo Durán Dijo Hace mucho tiempo El acordeonero Que en un son Me dé Un sol Debajo Del acordeón Lo elimino Y eso No está permitido Tampoco Y lo permite Aquí tenemos Una Sí Perdón Por eso Por eso Es que En el merengue Ni en la puya Se puede Son cosas Que Un hués murado No puede permitir Porque hay gente Que va en la puya Y se mete A merengue Y nunca debe Existir eso Adelante Perdón por Interrumpir Nos hace una Pregunta Jame F Nos pregunta ¿Cuál fue su Compañero musical Que aportó Más para su Carrera artista? Bueno Yo le debo Mucho Lo que soy India Se lo debo A Dios Y a Jorge Y a Porque Porque confió En mí Hice una pareja De lujo Y me enseñó Muchas cosas Con él Aprendí Mucho Y ¿Qué puedo Decir más De los Artistas? Con los demás He aprendido Muchas cosas Que no aprendí Con Jorge Pero El número Uno Fue Jorge Oñate Perfecto Tenemos una Pregunta Que nos Hace Juan Odior Y nos Dice ¿Cómo Considera Que se Puede Promover En las Nuevas Generaciones El retomar La composición Con los Aires Del Vallenato Y no Olvidar La Tradición A través De las Fusiones Bueno Escuchándolas Montándolas Dándolas A conocer En parranda En público Para que 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 Muchas Canciones Las llevan Al acetato Sin conocerla Sin trajinarla Antes Se trajinaba Un acordeón Una canción Se le tocaba A la novia De serenata La cantaba El otro Antes de grabarla Y era conocida Todo el mundo La interpretaba Ahora componen Porque yo no sé Por componer Y no debe ser así Tampoco Pero bueno Este es El Tiempo Se encarga De todo Nos dice Nos dice Sivanés Cortes Volviendo al festival ¿Cuál es la rutina De preparación De un acordeonero Antes de Antes del festival? Llegar a Afilado Ensayar Con la caja Y la huacharaca Los cuatro ritmos Aprendérselos Y ponerle amor Y fortaleza Esa es La mejor Fórmula Y la mejor Vitamina Para Antes del festival Respecto a Respecto a lo que Hablabas ahorita De Jorge Oñate Nos pregunta Juan Ocearrieta ¿Cuál es la canción Habla de Jorge Oñate Que más lo ha marcado En su carrera musical O una de las que recuerda Con más cariño? Tantas 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 canciones Que no fueron grabadas Que quedaron En En la casa disquera Que no las conoce el público Que las conozco yo Pero de esas grabadas Está por ejemplo No comprendir No comprendí tu amor El amor No es duradero La parranda En el cielo Una aventura más Que tiene que Me vuelves loco El testamento El cantor De Fonseca Tantas Bueno Un gran repertorio Un gran repertorio Que hay con Reñate Fueron Fueron 12 CD Que grabé con él Maestro ¿Cuántos años Tenía usted Cuando Ganó el festival El aficionado? Yo tenía Como 14 años 14 años Y Y dejé pasar Un año más Y a los 16 Me volví a presentar 17 años Fue el Fue cuando Cuando tuve El segundo Galardón De aficionado Nos pregunta Santiago ¿Qué tonalidades De acordeones Considera usted Las más Utilizadas Y necesarias? El acordeón Preferido La tonalidad Preferida Para una Parranda Para todo Para todo Para concursar Es el Cinco letras Cinco letras Le llamamos Cinco letras Natural El Betza Hay muchas personas Que están conectadas Y son Y son personas Que quieren Incursionar Con el acordeón O que están Como en sus Primeros pasos Entonces Acá tenemos Una pregunta Y la pregunta Es muy valiosa Pues para pensar En el futuro Cuando 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 ya lleve Mucho tiempo En el acordeón Y nos pregunta Iván Escortés ¿Cuál es la postura Corporal adecuada Para practicar E interpretar El acordeón? Bueno Uno puede Tocarlo Sentado Arrodillado Pero la mejor Postura que hay La mejor Postura que hay Es Se Se destaca Uno en el acordeón Pisa bien Cuando uno Cuando uno Toca parado Tiene más Fortaleza Y más Precisión En la nota Invito a todas Las personas Que si tienen Alguna pregunta La puedan hacer Por el chat O activar el micrófono En dado caso Que lo Que lo deseen hacer No sé Maestro No sé Maestro La posibilidad Que tengamos Nos dice una persona Nos dice Joana ¿Nos podría hacer Una representación De las mejores tonalidades En el acordeón? ¿Cómo? Repíteme Nos dice Joana ¿Nos podría hacer Una representación De las mejores tonalidades En el acordeón? Bueno Me toca Tenerlos todos Acá ¿No? Porque Hay muchos Acordeoneros Óyase bien Hay muchos Acordeoneros Que no le toca No le gusta Tocar En la hilera De afuera Del acordeón Por ejemplo Que no le gusta y esta tonalidad del medio es muy bonito también muchas gracias maestra suena muy bueno nos pregunta una persona además de cinco letras o el besas que otro tonalidad es la más conveniente tener bueno hay una tonalidad que la tienen todos los cantantes que es el do fa si el do fa si afuera el fa aquí en el medio y el si adentro pero todos los acordeones esos dos así los hacemos todos de un cinco letras para que puedan ser fuertes nos dice juan oidor maestro en mi incursión con el acordeón se me ha dificultado el acompañamiento de los bajos que consejo nos daría para mejorar esos acompañamientos tiene algún consejo para nosotros desde su experiencia bueno que a veces se dificulta para las personas que están comenzando pero a medida que 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 hagan ensayos musicales ellos van aprendiendo a marcar el bajo y tratar de poner les aconsejo a ellos que que cada vez pongan un disco con un acordeón que tenga la tonalidad de un tema por ejemplo un merengue y ellos pueden aprender más lo mismo el paseo y entonces eso lo 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 armoniza uno con los pitos porque uno hace los coordinadores lo tocan así y dése cuenta la armonía que le dé el bajo a esto Maestro, hay una persona, Juan José Arrieta, que nos dice Maestro, ¿puedo interpretar el paso intermedio de no comprendí tu amor? ¿Cómo, cómo, cómo? Nos dice Juan José Arrieta Maestro, ¿puedo interpretar el paso intermedio de no comprendí tu amor? ¿Cómo, cómo? José Recordamos a todas las personas que si tienen preguntas se la pueden hacer al Maestro Puede ser por el chat o pueden activar el micrófono en orden y le van preguntando todo lo que deseen Nos pregunta una persona ¿Cuál es la guía que usa un acordeonero para recordar tantas canciones? Aprendesela y tenerla aquí y aquí en la memoria Como una vez que que yo estaba una parranda me reservo el nombre y estaba una parranda con Silvestre y Silvestre me dijo, denle el acordeon Tóqueme Tóqueme Las mujeres Grabada por Colachi y Jorginián Y comenzó y dijo Yo le dije a Silvestre Pero como de las mujeres Canten que las voy a cantar Tóquemela No se sabía la mujer Entonces, eso es lo que pasa con nuestra juventud Por ejemplo, la muerte Maestro Nos puede enseñar como una improvisación de merengue La muerte Maestro Acá nos hacen una pregunta Una pregunta Nosotros estamos en el interior del país Y si es cierto que aquí se escucha mucho El vallenato romántico Entonces nos pregunta Argemiro Gómez Buenas tardes ¿Por qué no gusta tanto El vallenato romántico en la costa Y si en el interior del país? No, aquí gusta mucho el romántico Porque el romántico del interior Es otro romántico sin melodía Y el romántico de la costa Tiene mucho 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 el romántico de la costa Mira, son romántico y van con la melodía de la canción Pero dime tú Del interior que lleve la melodía a la canción Esa es la diferencia Ok, esperamos que la respuesta Les haya quedado clara A la persona que la había realizado Hay una persona que tiene 19 años Y se llama William Díaz Y nos dice Maestro, tengo 19 años Nunca me he presentado al público por pena Y por aspectos como que nunca he estado en un grupo Y no he tenido la oportunidad de presentarme a un festival Por esto mismo He tocado en parrandas Pero no tengo un grupo fijo Y quería saber cuál es el consejo Llevo más de 6 años tocando Pero tóqueme algo para escucharlo Tiene que venir al festival Y darse a conocer Tocar Bueno, hacer sus videos y mandarlos Mandarlos a Instagram Para subirlo Y poder conocerlo Porque si Si él está en la casa Y no sale Y no va a mandar sus videos No va a darse a conocer Pues No lo vamos a conocer nunca Si es hacerse ver Hacerse notar Y mostrar el talento que tenga Juan Oidor nos dice Maestro, ¿qué pasa por su mente Antes de iniciar un duelo con el acordeón? ¿Tiene alguna rutina O normalmente se da en el momento? No te entendí la pregunta ¿Me puedes repetir? Dice Dice Maestro ¿Qué pasa por su mente Antes de iniciar un duelo con el acordeón? ¿Tiene alguna rutina O normalmente se da en el momento? No, no, no Cuando uno Está con su acordeón Pues uno se entrega A este instrumento Hay que besarlo Hay que quererlo Abrazarlo Que vaya bueno Los hijos Tienen bien afinado Y con firmeza Entregarse a Dios Y hacer las cosas bien Esa es la preparación física Psicológica Que tiene que tener uno Psicológicamente Que el acordeón Este en buen estado Respecto al acordeón Nos preguntan ¿Qué mantenimiento Le da a su acordeón? Este de que le estoy dando aquí Abrazarlo Tenerlo Los pitos bien afinados El puente que esté bien Y de vez en cuando Echarle a su aceitico Para que esté bien lubricadito Ahorita cuando estabas hablando De las personas Con quienes estuviste tocando Pues en un momento Estuviste con Dios Medias Díaz Una persona Juliana Balbueni Nos dice Maestro Durante su carrera artística Con Dios Medias Díaz ¿Cuál considera usted Que es la canción Más representativa De esa unión? Esta que Con esta canción Obtuvimos el Latin Grammy Dos discos de oro Y tres discos de platino En esta canción Es el álcool El álcool El álcool El álcool ¡Gracias! 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 Para mí todas son chévere, porque uno en la parranda está con el amigo, no tiene responsabilidad de que tiene que terminar la canción en un concierto, hay que estar muy centrado en lo que está haciendo uno, y no puede dar papaya a uno de las cosas. Ok, maestro, gracias. ¡Gracias! El trajín, el conocer la canción, la soledad, contemplar con la naturaleza para que le vengan buenas melodías, bonitas a uno, al acordeón, y yo creo que eso nutre mucho a uno como artista. Maestro, una pregunta, para hacer un arreglo para una canción, ¿cómo empieza? ¿Qué hace? Bueno, para hacer un arreglo, primeramente yo tengo, no sé los demás, ¿no? Yo tengo la oportunidad de conocer primero la canción, escucharla 10, 20 veces. Segundo, coger un guitarrista y irme con el acordeón para donde haya soledad, donde haya parte con la naturaleza, y empezar a uno a trajinar a qué introducción se merece esa canción, conocer la melodía de la canción para poder trabajar bien. Y eso va dando la fluidez musical, tanto para el puente, para el final, y para la introducción. Maestro, buenas tardes. Quería preguntarle sobre qué opina sobre los acordeones armonizados a la hora de tocar en vivo. ¿Es muy riesgoso? ¿Se puede dañar un pito? Sí, este que tengo es armonizado. El acordeón armonizado es muy bonito. El acordeón armonizado es muy bonito porque para las canciones románticas es muy dulce. Le llega a uno al corazón. El acordeón brillante ya es otra textura para canciones alegres y así. El acordeón armonizado a mí me gusta mucho. Y a la hora de tocar en vivo, ¿es qué es eso? Digamos que se dañe un pito o algo, ¿hay que ser muy delicado con los acordeones armonizados? Sí, sí. Es que un acordeón, pues ya cuando un pito se daña, hay que darle muy suave para que no distorsione lo que uno va haciendo. Como si puede partir un pito aquí en un acordeón armonizado, esto se parte en otro también y así sucesivamente. Pero en el acordeón armonizado, pues parte y uno sigue tocando porque los otros esconden ese pito que partió. Maestro, para sacar una rutina festivalera, ¿usted escucha a otros acordeoneros o saca sus propias rutinas? No, uno tiene que escuchar al bueno, al malo y de ello aprender algo. Cada quien tiene su estilo. Como que, quien dice, uno le toma al grande, al pequeño, a todos. ¿Y en cuáles se basó, se basa usted, maestro? ¿Cómo? ¿En qué acordeoneros se basa usted para sacar las rutinas? En mi papá, Miguel López, Alfredo Gutiérrez, Juancho Roy. Esos son los ejemplares de nuestra música. A Juancho Polo. Alejo Durán, por ejemplo. A Juancho Polo. No, no. Hay una persona que se llama Roberto Durán y nos dice, maestro, ¿qué técnicas o ejercicios nos aconseja para unir bajos y pitos? No, hay que estar. Calentando siempre. No, hay que estar. Maestro, ¿nos puede mostrar cómo se toca el más fuerte? Usted grabó con Jorge Eñate. No, hay que estar. 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 Se escucha lejos, maestro. ¿Señor Alexis? ¿Aló? Ya, ya se escuchó. ¿Me decías? Ah, ya, ahora sí. Nos decía Sebastián Basayo. Maestro, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Basayo, tengo 10 años. Llevo dos años tocando acordeón, pero no he podido tocar con las dos manos. ¿Qué consejo me puede dar usted? No, que tiene que dedicarte un poquito más y no solamente que ensaye el acordeón cada tres horas diario y tú sabes que esta mano cuando haga... Quédate con el bajo solo. Así como ensayas con esa, tienes que ensayar con esta a la izquierda. Y de nuevo... De pronto que tienes que comprar los acordeones de Ortizio porque son los mejores acordeones y te ayuda mucho. Hay una persona, una persona que está con la novia al lado y nos dice, maestro, ¿podría interpretar la canción romántica de su preferencia para escucharla al lado con mi novia? Muchas gracias. 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 Maestro, ¿está enamorado el hombre? Maestro, ¿le puedo mostrar un pedacito de una rutina para ver usted cómo me ve? Dígale, hágala para ver. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te felicito! ¡Muy bien! Sobre todo que compaginas el bajo con las notas ¡Muchas gracias maestro! ¡Y sí te! ¡Eso es muy bonito! ¡Te felicito! ¡Muchas gracias maestro! ¡Me lleno de emoción con sus palabras! ¡No! ¡Bacano! ¡Pero compra los acordeones de Ortizo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Este es de Ortizo! ¡Lástima que tiene los precios caros! ¡Sí! ¡Tiene que bajarle un poquito! ¡Tiene que bajarle! ¡Sí! No sé si alguno tenga otra pregunta para el maestro o quieran compartirle algo con él o si el maestro quiere compartir algo con todos los que están conectados No, no Si acaso se corta porque estamos aquí cayendo una tempestad ahorita mismo pero aquí estamos hasta que Dios aguante ¿Me escucharon? Sí, sí señor Sí, se escuchó bien Pregunta una persona Pregunta una persona creería que ya de las últimas preguntas para ir cerrando ¿Cómo era convivir con Diomedes Díaz cuando tocaba con él? Maestro, un momento en que el audio está desactivado Ya Con Diomedes no fue muy fácil Tú sabes que Diomedes fue una persona difícil de manejarla Gracias a Dios porque yo soy una persona muy humilde y entiendo a las personas Él fue un valor pero Diomedes era una persona que no haya un día llegaba con un genio a la tarima el otro día con otro y no lo entendía uno Muchas veces está un método de Adel me decía tócame a la reina y yo cogía el acordeón el dos fue así y allá y me decía ese no es el tono cámbienle el acordeón y yo miraba al conjunto para decirle que la tocábamos siempre en el mismo tono ponga el acordeón ese allá y yo ponía el acordeón allá cuando él se descuidaba volvía a coger el mismo tono y comenzaba y me decía ¿te das cuenta? que tengo la razón ese sí es el acordeón y era el mismo acordeón uno tiene que estar preparado para todo eso claro ahora ya una persona así sí es verdad maestro nos dice Alex recomendaciones recomendaciones de la posición de las manos en pitos y bajos para evitar molestias en los tendones muñecas y espalda recomendaciones este ejercicio es bueno ya tiramiento los ovos los ovos con con gel con con manteca de león nunca nunca lo he usado pero es buena esos mismos ejercicios sirven para antes de tocar claro porque da firmeza en los dedos da mucha firmeza este es mi ejercicio antes de tocar calentamiento 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 a Sandra por favor Sandra no no te olvides de mi acordeón negro mi amor acá le vamos a decir el besas nos dice Iván Cortés ¿ha usado partituras para su proceso en el dominio del acordeón? ¿cómo? nos preguntan ¿ha usado partituras para su proceso en el dominio del acordeón? nada estar bien hacer una recomendación para el dominio del acordeón alzar pesas porque este fue para manejarlo así todo el tiempo hay que tener mucha fortaleza alimentarse bien no tomar no meter droga estar sanamente bien ¿alguna persona tiene otra pregunta? el ron es el mal conductor para el acordeón creo que ya podríamos ir cerrando aquí una persona que nos dice podríamos ir cerrando con esta anécdota dice maestro una anécdota con jorgeñate jorgeñate cuando íbamos nosotros que alternábamos con Rafael Orozco me decía en la tarima no soy amigo de ellos vamos para adelante compadre aquí no los conozco a nadie vamos a acabarlos a ellos todos ellos ¿por qué? porque era un tipo que se entregaba a la música y tenía que hacer uno las cosas no 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 corrersele porque el otro era más que nadie no vamos vamos a darle machete a todo el mundo maestro cuéntenos una anécdota así que se acuerde con 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 jorgeñate o con diomedes tantas tantas una vez estábamos tocando con en en Caracas estaba yo tocando con con diomedes en maracay y habían 20.000 personas en el espectáculo estábamos alternando con con Reinaldo Arma y estamos y dejó de cantar y se acercó ante mí me dijo o padre usted con jorgeñate ha llenado así como tengo esta vaina llena loco bueno muchas gracias a todos a todos por el tiempo por conectarse un rato con el maestro con el rey de reyes al baro lópez y muchas gracias al maestro por todo el tiempo que estuvo con nosotros una hora de mucho conocimiento de muchas anécdotas de ser como un impulso para muchas personas que están iniciando con el acordeón no siendo más pues damos por terminar esta charla muchas gracias a todos por participar en tardeando con ortizo los esperamos en otro evento más adelante que queremos hacer con otros acordeoneros y hasta luego todos feliz tarde